Bueno que onda como estan amigos de youtube bienvenidos a un nuevo gameplay en esta ocasión señores pues vamos a continuar con lo que es un reto mas señores porque la verdad es que esta serie me esta gustando muchisimo y pues me quiero avanzar lo que es poco a poco pero pues si me urge ir haciendo unas cositas como lo que es el lago como ustedes saben señores uno de los logros es hacer un lago y bueno otro de los logros es también poder hacer tintes de los cuales ocupamos calamares muy bien calamares pero pues para hacer calamares tenemos que hacer un lago lo suficientemente largo y grande para poder responder calamares asi es que lo que vamos a hacer es este pedazo de aqui lo vamos a engrandecer que tanto la verdad es que no se que tanto lo vamos a engrandecer pero pues ahorita vamos a ver cierto es que nos van a matar bueno dejen me avanzo poquito y como se esta haciendo de noche vamos a tener que ir a dormir porque si no no vamos a avanzar nada en este logro nos van a matar y no quiero perder piedra porque la verdad es que me esta costando muchisimo conseguir como ustedes ya saben tengo un generador de mierda que no pienso cambiar por una pendejadita asi asi es que mejor tomemos precauciones este vayamos a dormir para que no pase de ahi y bueno señores pues bienvenidos a este es un nuevo gameplay espero que todos ustedes esten muy bien porque yo la verdad estoy motivadisimo a seguir con esta serie a darle todo a yo tengo fe de que esta vamos a lograr todos los retos me hormiguean las manos por ir avanzando de a madres pero pues realmente esto este mapa es todo con paciencia señores con paciencia para hacer todo como como tiene que ser y no no haya ninguna clase de falla asi asi tiene que ser este reto y asi lo vamos a hacer miren esto va a ser aqui aunque creo que vamos a tener que llenar con slap esta madre pero a ver creo yo que si esto lo dejamos asi va a haber problemas asi es que a ver vamos a poniéndoles a las esquinas otro aqui 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 donde mas en todo el contorno aqui 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 cierto es que no nos va a ajustar para todos pero tambien cierto es que ahorita vamos a ir a dormir señores no quiero estar entre la vida y la muerte asi es que de rapido rapido vamos a conseguir eso miren ya esta nuestro cultivito ahi dando sus frutos que vamos a estar muy al pendiente de ellos para ir cosechando poco a poco todo lo que nos vaya dando la madre de naturaleza señores y a ver este me muero de de ganas de ver que si si va a funcionar esta madre o no va a funcionar realmente no tengo ni la mas remota idea pero pues no hay que ser ahora que si negativos no hay que ser negativos a ver vamos a darle vamos a ir avanzando poco a poco y lo que me gusto es como ustedes saben mi trampita que ya saben que funciona super bien que eso nos va a aventajar en muchas cositas muy rapido como lo que son que viene siendo ah craftear slabs de ciertas cositas pero bueno como eso ya practicamente lo doy por hecho no nos vamos a enfocar en eso en lo que si nos vamos a enfocar es en a ver en es no creo que va a tener que ser mas allá a ver a huevo y aqui vamos a echar el agua para poder bajar y ya saben señores que yo soy muy malo para esa madre y por lo lo que se ve va a haber muchos files así es que voy a agarrar el agua y la voy y disculpenme si voy a tardar tantísimo pero pues señores es lo que hay ustedes saben que no soy muy hábil ay huey miren no soy muy hábil para esto y se hizo a ver se hizo el agua ok vamos a dejarla porque lo que estoy viendo es que posiblemente me van a matar y no quiero no quiero regarla a ver vamos 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 dejamos esto ahí y a ver creo que no va a ser necesario llevar tantísima con esto que llevemos va a ser mas que suficiente y aparte porque creo que la voy a regar yo me conozco señores y por eso es que no quiero llevar todo eso ay 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 ya ven ya ven ya ven ya ven a ver ahora sí vamos 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 por allá vamos por allá no 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 jajaja bueno no pasa nada como es posible que aparezca aquí se supone que acabo de dormir en mi cama que pedo con el respawn no mames ay no como es posible como les digo como es posible que aparecía ahí si supuestamente para eso tengo la cama no mames con ese pinche respawn ay no bueno señores como ya les dije yo me conozco y como vieron este ya estaba presintiendo lo que iba a pasar así es que no pasa nada voy a volver a bajar y bueno no sé si la estoy haciendo muy muy honda a ver le llevo la piedita si creo que ahí donde voy ya va a ser suficiente y le voy a dar para un lado a ver vamos a huevo a huevo que para hoy no 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 otra vez no otra vez no por favor picho se cayó a huevo por mi respawn de mierda no puede ser ok a ver si yo quito el agua creo que sí me voy a dar en toda la madre ok ok a ver vamos a intentarle pero para eso voy a tener que traer unas a ver unas escaleritas creo que sí tengo escaleritas y vamos a taparle aquí vamos a taparle a ver vamos un piquito tengo pico ya me lo acabé también ok parecer no tengo pero lo hacemos rápidamente no pasa nada eso de andar bajando por el agua realmente no no es lo mío señores ok dejamos ese palillo vamos pues vamos vamos porque tenemos que aventajarle a esto del estanque de de los pulpos vamos a ver si quito el agua ahora lo mejor quítate quítate agüita quítate agüita bien 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 qué tal alcanzamos a librar somos cabrones a ver vamos a ver vamos ampliándolo tantito y ahora ajá vamos a darle a ver aquí bajamos exactamente un lado entonces vamos a darle por aquí hasta allá a ver déjenme voy a dejar esta madre porque no quiero estar desperdiciando materiales a lo cabrón y aprovecho para agarrar más piedra que creo que de aquí ya va a ser más fácil va a ser más fácil a ver si no pasa nada no vamos vamos siendo arriesgados digo me ha costado mucho conseguir esa piedra pero tampoco tanto pichobo a ver ok ajá a huevo y ahora este que tanto le vamos a dar para allá es lo que no tengo ni la más mínima idea digo que esto es para cubrir esa parte creo que aquí llegamos al límite y la otra parte sería para este lado digo vamos a rellenar todo pero quiero delimitar más o menos dónde es a qué altura queda exactamente la misma el mismo cuadro miren creo que va a ser aquí sí según yo más o menos va a ser aquí tampoco me crean tan experto esto del mycraft ok miren creo que salimos exactamente a huevo y ahora sí vamos a rellenar y a ver si no acabo esto pronto ya estoy viendo problemas porque va a estar la respawneadera chida aquí así es que a huevo que ocupamos que esto se haga muy rápido creo que está lo suficientemente alto no sé ustedes que vean y para los que no saben aquí voy a hacer que caiga el agua y así respawnen pulpos pues aquí los vamos a estar matando y bueno vamos a conseguir lo que son los tintes y a su vez a su vez vamos a estar pescando para conseguir lo que son los pescados ajá ajá ok vamos rápidamente por más piedra vamos rápidamente voy rápido 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 y bueno la la odisea va a ser llenar esa madre ay que pendejo estas para que brincas monta la asa miren ahí esta nuestro cultivo de calabazas ya pero ahorita no nos importan las calabazas ahí vamos echando un ojo a esto creo que más o menos ahí va quedando a ver vamos inspeccionando la construcción miren aquí abajito va a ser donde vamos a a rodearle también según yo si eh así es que vamos a darle apurarnos apurarnos con esto y bueno he visto que están respondiendo endermans ahí creo que vamos a armarnos un en un capítulo ir a hacer matadera a ver si no nos matan ellos a nosotros porque como ustedes saben tenemos que conseguir también lo que son enderpearls y bueno pues va a ser una oportunidad no sé si ya puede haber alguna otra forma de matarlas sin que haya menos pues sin tener menos problemas pero pues ustedes digan ustedes son los expertos ok miren eso va a ser muy bueno porque lo que quiero yo es hacer esto miren uy por esta no no mames voy a tener que quitar una escalera ahorita para que nos deje hacer lo que quiero miren quiero tapar esto a esta alberquita ok ok a ver bueno vamos a ver si podemos avantejar algo y bueno así es más fácil eh rellenar lo que es esta alberca y no estar echando cubos a cada ratito pero señores ahora sí vamos a dormir vamos a dormir porque si no va a estar la respondeadera aquí y no me va a dejar trabajar y voy a estar muera y muera aparte de eso vamos aunque ya vieron que dormir aquí no sirve de nada porque este pinche respawn de mierda no no están funcionando como yo quisiera pero ni hablar vamos a ver vamos a ver vamos esta madre va a ser un show estar llenando todo esto vamos vamos musiquita de minecraft yo sé que tú que tú sabes alivianar lo que son estos momentos y bueno pues ay también está el reto de lo que son los conseguir lingotes de oro que ya estoy viendo problemas a la hora que que tengamos que ir al infierno y como ustedes vieron ya fuimos al infierno pero es un pinche cubito de piedra luminosa yo pienso que no bueno tengo pensado que si yo expando ahí van a empezar a respawnear los los hombres cerdo pero pues no sé o sea no sé si realmente así sea y creo que eso sueltan pepitas y las pepitas podemos hacer lingotes que también son cosillas que me tienen medio medio intrigadón que quiero pues quiero comprobarlo realmente pues no va a ser aquí y aquí y que vas a hacer pichuco o sea huevo que voy a hacer agua infinita no mames tampoco creen que voy a estar subiendo a cada rato a ver esto es aquí pero si voy a hacer dos vamos vamos esta como quiera que sea no la puedo perder por nada del mundo esta madre vamos vamos pensaba hacerla con slabs este el piso de de la del estanque pero pues dudo o sea dudo como son medios bloques a lo mejor eso puede afectar de que no respawnean pulpos así es que mejor no invento cosas y le estoy dando como primeramente pensé que también claro está que no sé si vaya a funcionar pero pues lo doy más a eso a andar experimentando cosas a ver esto está así miren pero porque quité que pendejo no sé que estoy pensando si esta lo voy a ocupar aquí para rellenar miren ahí van los cultivos ya voy a darles una visitadita para pues para duplicar esos cultivos pero ahora sí a ver y vamos vamos muy rápido 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 miren hay poco poquito como queriendo o no pero se va llenando esta madre eh y aquí se están haciendo unas corrientes que no sé qué pedo que a lo mejor esto y favorece a los a cabrón ok ahora ahí viene lo bueno no sé si esto se vaya a unir a ver vamos a dejarla creo bueno deja rompo eso a ver si no ocupo más a ver si se va a unir si a huevos y se unió entonces vamos a ir a dejar la cubetita y vamos a romper y vamos a ver hasta dónde va a caer esa agua a ver voy a preocupar piedra si es que me voy a llevar esto y mitad de esto no pasa nada a ver vamos si la regamos fuerza menos ya aventajamos algo en nuestro estanque de pulpos a ver vamos a darle a ver cómo está pasando todo este show allá abajo ok pues ahí vamos a darle no pasa nada miren ahorita realmente vamos a ver si se puede unir allá abajo todo no sé si ocupen luz para que respawneen los los calamares ahorita también eso lo vamos a investigar también pienso ponerle unas torchitas a estos porque si no así va a estar la respawnedera de monstruos en estas orillas miren y vamos y vamos y vamos sé que es un pinche show bien culero pero lo tenemos que hacer a ver si no se me acaba el pico aquí ojalá y no esta madre primero los de allá picho te va a costar un chingo quitar esto ok ahora estos línea por línea miren ahí vamos poco a poquito y espero que no se esté haciendo un santo desmadre allá abajo ok ok ya casi vamos terminando ahí para para ir allá abajo a explorar a ver qué pasó todo y a ver si las escaleras no hicieron un desmadre ahí a ver vamos pues ok miren ahora a ver mmm 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 más o menos esta es la idea pero pues no se si vaya a funcionar ay 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 miren ahí está haciendo algo extraño por las mendigas escaleras que ahorita lo vamos a corregir pero aquí le vamos a dar un poquito más otra línea más miren todo ay pende miren todo esto yo pienso que le vamos a tener que poner antorchitas cada cierto ajá vamos vamos rápido 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 y ahora cómo vamos a quitar esas mendigas escaleras creo que va a ser un show de de la fregada eh mames mames cabrón porque te aparece ahí estás viendo que nos está costando muchísimo picar piedra y todavía desperdiciando a ver vamos a y a a a a a ok ya miren ah que tal ahora vamos a tener que quitar esto pero vamos a ir por un hacha a huevo si a huevo que ocupamos un hacha para quitar eso a ver un hacha tenemos esta hacha y creo que va a ser suficiente perdamos tiempo y vamos ok no vamos a perder tiempo ok ok el primero que nada ok entonces mejor quito quito lo que es el bloque ¿no? valió madre a ver vamos a ver si podemos quitar el bloque bien bien, 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 ahí vamos aquí no te muevas aquí no te muevas ajá, y ahora no, creo que se hizo un desmadre aquí y lo que tengo que hacer es no no corregir este va a ser un pedo a ver aquí corregir este va a ser un pedo la madre no hay nada a ver vamos a ir por más por más piedra porque ya se nos ay 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 a ver dónde estamos ok Vamos por más piedra y vamos a dormir Rápido, 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 rápido Ay, pues no está saliendo tan fácil como yo esperaba Pero pues esperemos que al final de cuentas Encontremos juntos con todo esto A ver, esto y esto A ver, vamos Vamos a acabar la tarea del día de hoy ¿Dónde estamos, cabrón? Ya me estoy mareando A ver, vamos pues Puta, se dio un murciélago Ok, aquí esto Vamos rápido A ver, vamos aquí Súbete ahí Bien Ajá, ahora sí Ahora creo que ya nos vamos entendiendo un poquito más Miren Ahí creo que ya van cambiando las cosas Creo que ya se corrigió Pero pues como les digo Tengo dudas si va a funcionar esta madre Miren, creo que de este lado no ampliamos nada Lo vamos a tener que ampliar porque tiene que quedar muy chingón esta madre Ah, huevo, ahora sí Ahora vamos a ampliarle uno más aquí ¿Por qué quedó eso ahí? ¿Por qué quedó eso ahí? Creo que ya quedó todo aquí Ah, miren Ese fue el problema Y ahora sí ya está parejo Que vaya a funcionar No sé realmente A ver, déjenme Déjenme, déjenme ¿Qué es esto? Ah, es un Le vamos a ir a la parte de arriba Vamos a traer unas antorchitas A ver si Tenemos para hacer Para ponerle ahí Vamos rápido, 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 rápido Vamos, 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 vamos 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 a tener que craftear tantitos Palos A ver Ok Hay que expediciar maderuca A ver Con esto Muy bien Y vamos a ponerle esto en la parte de abajo Para que no empiecen a respawnear monstruos Vamos Vamos Uy Por poquito me mato A ver Aquí está muy mal este pedo Bueno Pero no traigo slabs Miren ¿Qué tal? Ahí hay pulpos Pulpitas Pulpitas Y no tengo espada Tengo fe que si va a funcionar señores Por lo menos ya vi que si hay pulpos Que eso ya es una super ventaja A ver Pero yo no me voy a quedar con las ganas de matar mi primer pulpo Vamos Vamos, 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 vamos Vamos por el primer pulpo Güey Vamos, güey Vamos, güey A ver Maderuca esto aquí Y va a ser así Miren Vamos a dejar todo esto aquí Y vamos, pues, a matar nuestro primer pulpo Creo que nos van a matar primero nosotros, eh Vámonos, pues, con Hamid me dio tres Tres de tinta Que a toda madre, eh Pero yo voy a morir Y no quiero perder esto Miren, pues, ahí está Creo que el objetivo se cumplió, señores Sí, se cumplió el objetivo Como Como esperaron Miren Ahí está Ahí está nuestro super estanque De pulpos Ya nos pondremos a pescar en otra ocasión, señores Y bueno, el objetivo del día de hoy se cumplió Yo soy su amigo PichoGamer Y nos vemos en el siguiente gameplay Va, señores Muchas gracias por todo su apoyo A aquellos que son nuevos al canal No olviden dejar su like, señores Para seguir subiendo Esta clase de videos, señores Que la verdad me cuestan muchísimo Y nos vemos en el siguiente gameplay ¡Suscríbete al canal!